¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues... ¿Qué dices? ¿Que vienes de hacer bici? Pues no, hoy estamos de sesión fotográfico-lúdico-festiva ¡Ojo! Ya aquí, musiquilla y ya esto... hace falta que haya un striptease logo, que también lo habrá pero esto no lo grabaremos Por aquí tenemos a... El trigordito Más conocido como el trigordito ¿Y cómo dices eso? Si el trigordito puede Si el gordito puede tú puedes Pero no dices lo del tri No, lo del tri no, porque el gordito puede hacer muchas cosas diferentes ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo... Las barradas, no, tío Hacer feliz a la gente Vale, la tía vez que tú Ella me vea Vaya rollo, y chicas aburridas, ¿vale? A ver, chicas, 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 chicas Y qué más puedo hacer El ridículo, me encanta Pero también podemos bailar ¿Aquí está? ¿Aquí está más? ¿Aquí está más? ¿Aquí está más? ¿Vale? Sí, apoyas, pero comes... Me he quedado ya flipado Esto es una sesión de fotos Para presentar la nueva cuestión De Overs del Inmigo Peto guapo Aquí lo de abajo ¡Ojo! Aquí no tiraré Porque como tires Igual se decaen los picarols Los picarols no son de... Aquí estamos haciendo las fotos Aquí está Marc Doquilando todo Es aburrimiento Mira Aquí hay un teo haciendo el friki Te va a tirar por lo que dice Y ahí está Miriam Arroba Miriam Ruina Y La Bane Que es Arroba La Bane La Bane Que es La Guiomajo 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 Va a ser muy peligroso Venga Bueno chicas Sonriendo Sonriendo Que me van a pegar bronca Dale, dale Dale Lo sigo sonriendo Hasta mañana Me toco mal Me aparto Me aparto Esto de los maquino Esto de los maquino Los maquino Máquina baja Bueno, esto ya mismo Aquí abajo en la descripción Para ver todas las fotos Y la conexión Y ya No saben hacer pombollas No saben hacer pombollas No saben hacer pombollas No saben hacer pombollas No es apto para hacer pombollas Yo tengo que estar empadada con el Sergis Este chicle no es parte pombollas Y yo tengo que estar empadada No me hagas reír Más serias Y acabar Que llevamos cuatro horas ya Por la culpa de las pombollas Venga, tres Voy a jugarme Acabar Tres, dos, uno Tapas, dos, 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 les Gracias.